Estamos en el Templo de Buenos Aires. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Fabián Tello, soy de Barrio de Arcoiris y está acá en Marcos Paz. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Bueno, te vas a la misión, ¿para dónde vas? Fui llamado a servir a la misión Brasil, feira de Santana. Fui privilegiado de ser llamado a servir a una misión de tiempo completo, siendo el primero de mi familia en servir a una misión. Bueno, ¿y estás de obrero del templo también? Sí, soy de obrero del templo. Mis últimas dos semanas como obrero. ¿Y qué tal la experiencia de ser obrero del templo? Muy bueno, hoy tuve una experiencia de poder estar ayudando a las personas y me tocó ayudar a unas personas de Brasil. Y en ese momento me sentí muy privilegiado porque pude ayudarlos en el idioma portugués. Muy bien. Bueno, vas a un país que tiene muchas religiones. Sí. ¿Y qué pensás? Porque te vas a encontrar con muchas personas ahí. Y bueno, son como muchas religiones, pero nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo los santos los últimos días es la iglesia verdadera. Y que nosotros sabemos que es la iglesia. Puede haber miles de iglesias, como por todo el mundo, pero nuestra iglesia es la iglesia verdadera. Bueno, es un país que tiene más de un millón y medio de miembros, así que vas a encontrarte privilegiado enseñando. Bueno, también te van a hablar, seguramente, de Messi y de Maradona. Sí. ¿Y qué puedes responder de eso? Sí, bueno, voy a decir, yo soy 100% argentino. ¿Vas a llevar tu camiseta de la selección? Sí, obvio. Voy a llevar mi camiseta. Mi equipo de mate va a ser lo primero que está mi valija. Ah, muy bien. Voy a contestar la pregunta y van a decir, hermano, Maradona o Pelé? Maradona. Bueno, ¿qué le podrías decir a un joven que todavía no fue a la misión? Que lea su bendición patriarcal, ore mucho y lea el libro de Mormón. Que empiece a leer el libro de Mormón y ore. Y que en su oración pregunte si él tiene que ser una misión. Y su respuesta va a ser contestada. Ok, muy bien. Bueno, felicitaciones y éxito en la misión ahí en Brasil. Y que puedas tener muchas experiencias espirituales que puedan servirte también para tu progreso. Muchas gracias, hermano. Bueno, y aquí estamos. El primer viernes de enero de 2024.